¿De qué murió Angus Clau, el actor de Euphoria? El mundo de la actuación está de luto tras confirmarse la muerte de Angus Clau a los 25 años, actor reconocido por ser parte del elenco principal de la serie de Euphoria. Su carrera en la actuación estaba en ascenso en Hollywood. Saltó a la fama con el personaje de Fesco con la exitosa serie Euphoria entre el 2019 y 2022. Pero Angus no tenía experiencia antes de ello. Fue descubierto en una calle en Nueva York, cuando un agente de talento lo vio caminando y le ofreció audicionar para la serie. Participó más tarde en varios videos musicales de estrellas como Becky G y Karol G. Sus allegados revelaron que Angus Clau fue encontrado muerto en su casa familiar en California, Estados Unidos. Hasta el momento no se han dado a conocer detalles sobre las causas de su fallecimiento, pero podría estar relacionado a una depresión. La semana pasada enterró a su padre y luchó intensamente con esta pérdida. El único consuelo que tenemos es saber que Angus ahora se reunió con su padre, quien era su mejor amigo. Angus habló abiertamente sobre su batalla con la salud mental y esperamos que su muerte pueda ser un recordatorio para los demás de que no están solos y no deban luchar solos. Angus fue la familia quien comunicó la muerte de Angus en un comunicado que dijo Con el corazón dolorido, hoy tuvimos que despedirnos de un ser humano increíble, como artista, amigo, hermano e hijo. Angus fue especial para todos nosotros de muchas maneras. La muerte de Angus está siendo investigada por el Departamento de Policía y la Oficina Forense del Condado. La madre del actor informó de una posible sobredosis y dijo que Angus no tenía pulso. Finalmente fue declarado muerto en la dirección a la que acudieron los servicios de emergencia. Sus familiares dijeron que Angus había estado luchando contra severos pensamientos suicidas después de regresar de Irlanda, donde enterraron a su padre.